¿Qué tal amigos? Soy de Xtreme Base Audio Car y esta vez les voy a mostrar un subwoofer que supuestamente el que me lo trajo me dijo que era de competencia. A ver qué opinan ustedes. ¡Oh my God! Como pueden ver este subwoofer ya tiene su pequeño port incluido. Nada más le ponen cajón sellado y ya tiene incluido su port. Pues ahorita vamos a ver si es de competencias o no. ¡No puedes me atravesar! Como ven tanto power se salió del cajón. A lo mejor lo saco. Vamos a subirle un poco más. ¡Oh my God! Como pueden ver muy poderosos subwoofer. Puro de competencias carnal. Bueno amigos de Xtreme Base Audio Car eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video.